La situación es crítica, no hay solución, solución política, no hay solución. No hay solución, no hay solución, solución a**ar el nuestro grupo. La justicia, el caos, los accionistas, queman tu futuro, queman tu futuro Caos, caos, caos Bien, y ande, es caos, y es ande Bien, y ande, es caos, y es ande Bien, y ande, es caos, y es ande Bien, y ande, es caos, 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 caos Bien, y ande 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 Pablo, 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 Pablo Bien, y ande 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 El mismo acomete, cadáveres de todo tipo, juntos a las dos de inmediato. En su colamento, un salto de oscuridad, de gritos y vestidos de niño a menor de edad. Y doy vueltas y vueltas y no puedo descansar, un horrible miedo que me llena las venas. Porque escucho ruidos, ruidos, ruidos en el patio. Ruidos, ruidos, ruidos en el patio. Ya está bien decidir, ya está bien que obedecer. Ya está bien de aguantar las ideas donde están. El pop se ha acabado, la new wave se ha derrumbado. El punk es partidito y a los hippies se los han comido. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien de creer que los ingleses lo hacen muy bien. Ya está bien de engañar. En ese juego no nos van a ganar. El pop se ha acabado, la new wave se ha derrumbado. El punk está inscribido y a los hippies se los han comido. Ya está bien de creer que los ingleses lo hacen muy bien. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Hasta las cuatro despierto. Mirando en la oscuridad. Todas las noches de lluvia. Escucho el mismo lamento. Unas botas de fuego. Marcan el ritmo sangriento. En milutos siento el aliento. Y una espada, cátero Escucho lamentos en la oscuridad Reinos y tejidos que no puedo imaginar Y no hay vueltas y vueltas y no puedo descansar Un horrible miedo a la arena que llega a helar Porque escucho ruidos, ruidos, ruidos en el patio Ridos, ruidos, ruidos en el patio ¡Y suena! No hay vueltas, ruidos en el cubierto Un cuchillo que ha traspasado nunca podré dar la red Todas las noches de lluvia bailamos la misma comedia Cadáveres de todo tipo, juntos a las doce y media Escucho lamentos en la oscuridad Reinos y tejidos que no puedo imaginar Y no hay vueltas y vueltas y no puedo descansar Un horrible miedo a la arena que llega a helar Porque escucho ruidos, ruidos, ruidos en el patio Ridos, ruidos, ruidos en el patio Ridos, ruidos en el patio Yo me paso todo el día en un coche de policía Recorriendo todo Madrid en muy buena compañía No 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 Me han quitado las cadenas Me han metido en más problemas Han abierto mis maletas No encontraron las recetas Yo me paso todo el día en un coche de policía Recorriendo todo Madrid en muy buena compañía No 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 hay nada que decir No hay nada que puedas hacer Has llegado a cumplir No puedes retometer Te mueres, te mueres, muérete Has dejado de buscar Has dejado de luchar Nunca vas a despertar Es un sueño sin final Te mueres, te mueres, muérete Te mueres, muérete Has perdido la pasión Jamás podrás comentar Ya no tienes solución Has empezado a acabar Te mueres, te mueres, muérete Muérete, muérete, muérete Sois los bastardos del día de Imaginando espías de la KGB Encadenados al TNT Fabricando bombas con el DDT Alex ha vuelto y no se irá jamás Mira sus ojos ya no te podrás librar Pequeños hitlers del equipo Hiperviolencia para dominarte Tiene algo lógico Tiene algo lógico Tiene algo lógico La nueva sociedad Inventando guerras Para matarte Alex ha vuelto y no se irá jamás Mira sus ojos ya no te podrás librar Alex ha vuelto Alex ha vuelto Has regresado ya Bates de béisbol en tu hogar Que está en tus sueños Ya nada más le detendrá 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 Dando vueltas por la ciudad Hoy te la vas a jugar Me da igual, todo me da igual No te puedas engañar Uh, ¿qué más nos da? Uh, nunca jamás Te va bien o te va muy mal Nada puedes cambiar Me mires bien o me mires mal Me da igual Uh, ¿qué más me das? Uh, me darás siempre igual No quiero ser tu mamá Y nada puedes esperar La vida te enseñará En la reinozidad Sangre en la pared Tú creías ser siempre el rey Mañana comprenderás Que eso no es verdad Que eso no es verdad Sigue habiendo música en la radio Huele a muerte en el tele Y ya ni yo Y vuelvo a sonreír Porque mañana yo no estaré aquí Y vuelvo a disfrutar De la velocidad Y vuelvo a sonreír Porque mañana yo no estaré aquí Y vuelvo a disfrutar De la velocidad Una velocidad Una velocidad De la velocidad De la velocidad De la velocidad He robado un coche Para irme a buscar No lo hago a entender Te aborqué esperándote en la calle Como una normal Algo en mi cerebro No funciona bien No puedo pensar Vuelvo a ser Vuelvo a ouvir Mil voces en mi mente ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me has dado? 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 Dos balas preparadas En el cargador No sé para quién Se me hace bien Se me hace muy difícil Decirte adiós A casa otra vez ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Esta noche quisiera dormir No sé si amanecerá Borracho Borracho Mi harto Me equivocado No esclavos No hermanos Estoy cansado Gritar Salir Perder Sufrir Negarlo Volver a ti Vivir Vivir Morir Morir Vivir Vivir Morir Vivir Morir Vivir Vivir Morir Cada noche estoy aquí otra vez La costumbre La costumbre La costumbre yo encadenados Me marcho Y vuelvo Luego me aclaro No hay buenos No hay malos Solo colgamos Gritar Salir Perder Sufrir Negarlo Negrarlo Volver a ti Negrarlo Vivir Morir Vivir No hay malo No hay malos No hay malo No hay malo No hay malo Verde Eso es lo que ¡Gracias! No sets, no blacks, no wine, no winter, no reds, no blacks, no fun, no future No fun, no war, no hope, no horror, to love, to life, todo lo que hay que habéis maquinado para jugar Que Dios abrazaste, que no llegas a más, tantos quemaste, que no habrá más, nunca habrá más, nunca habrá más No sets, no blacks, no wine, no winter, no reds, no blacks, no fun, no future No burns, no war, no hope, no horror, to love, to life, to life, todo lo que hay No fakt, no ar, no hope, no horror, to love, to life, to life, to life, to life, to life ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!